Vamos a ver. ¡Páreseme aquí! ¡Venga acá, páreseme aquí! ¡Páreseme aquí, hágame el favor! ¡Señor, atrás de allá! ¡Venga, que estamos en el motor! ¡Venga acá! ¡Páreseme aquí! ¡Páreseme aquí, hágame el favor! ¡Venga acá! ¡Páreseme allá, hágame el favor! ¡Que se me pare ya le dije! ¡Que se me pare ya le dije! ¡Páreseme allá! 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 ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! venga acá venga acá venga acá venga acá oiga, oiga, no me hagas toda la violencia venga acá venga acá es la mujer que tiene que agarrar es la mujer que tiene que agarrar es la mujer que tiene que agarrar señor para allá le dije de acá, madre ya fue de un avión de un avión de un avión